Mira, nosotros del primer día que mi sobrino se perdió, el número uno, nosotros hemos buscado, hemos buscado por todas las pandemias, por toda la línea del tren, los canales, y aún no hemos tenido respuesta de nada. Esta familia no ha detenido la búsqueda de Mauricio Alejandro Rojas Peñailillo, este joven de 24 años que desapareció el pasado martes desde este lugar, el sector Camino Vecinal Santa Ana en la comuna de Granero. Aquí, su abuelo fue el último en verlo, a eso, del mediodía. Y fue esto en proceso de 12, 12, mi papá le calentó la comita y lo dejó almorzando. Fueron entre 5 y 10 minutos que la le quedó solo, la le se lo extravió. Mi hijo es con discapacidad y visual. Lleva anteojos gruesos y viste polerón y pantalón plomos. Mauricio podría estar desorientado, dice su mamá. Ante la denuncia se desplegó su búsqueda. Bomberos y la policía de investigaciones trabajaron rastreando el perímetro hasta la tarde de este jueves, sin novedades. Nosotros hicimos todo lo que es el canal desde la línea hacia acá la H10, incluso pasando por debajo de la carrera H10. Ya, no encontrando nada hasta el momento. No encontrando nada hasta el momento. Recorrimos todo el canal en compañía de bomberos para poder hacer lo posible, para poder encontrar algo, algún indicio que pueda ayudar. Lamentablemente no se lo logró. Y es que el lugar donde se le vio por última vez a Mauricio está rodeado de canales. Producto de las lluvias, las instituciones cesaron el trabajo para dar con él hasta nuevo aviso. Sin embargo, el municipio comprometió sus equipos de seguridad pública junto al apoyo de las comunas de Codegua y Mostazal a fin de seguir con esta. Y mañana también se va a continuar con la búsqueda, a la espera que se reanude formalmente. Pero no podemos esperar una resolución judicial para hacer lo que hay que hacer. Hay un niño perdido, un joven de 24 años con discapacidad mental y que necesita ser recuperado y puesto al lado de su mamá. Las lluvias y las bajas temperaturas de esta jornada no detuvieron a sus familiares y amigos que han recorrido varios sectores por donde pudo haber pasado el joven que se desempeñaba como temporero. Pidimos a la gente que si los ve, por favor, les saquen fotos, los avisen, porque estamos desesperados. Ya no sabemos a dónde más ir. Nosotros igual vamos a salir a buscarlos, igual porque yo, toda mi familia, los vecinos, todo, gracias a Dios, el señor Arcarde también los está apoyando. Que pido ayuda que mi hijo aparezca, porque yo estoy desesperada como madre. Y aunque su familia y seguridad pública de la comuna no cesarán las labores de búsqueda, es fundamental avisarse usted cree que lo ha visto en las últimas horas comunicándose al contacto en pantalla o a las redes sociales del municipio de Graneros. Podría ser un dato relevante antes de que pasen más horas mientras se reanuda la búsqueda oficial este domingo. Gracias. 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 Gracias.